Defensivamente hemos cometido muchos errores, no me gusta el resultado en cuanto a que 24 goles para nosotros son muchos. Siempre ponemos el límite entre 18 y 20 goles, porque luego nos cuesta mucho meter goles. Y luego en ataque hemos tenido muchos momentos de imprecisión, la ciudad es poco clara, la gente es muy limitativa y hemos fallado. Pero yo creo que esto sirve un lanzamiento. Bueno, es también tomar nota de cara al viernes, ¿no? Bueno, sirve para despertarnos, es evidente que la gente llevábamos algún tiempo sin estar juntas, entonces siempre en el primer partido es como romper y volverte a reencontrar, ¿no? Nos sirve también para darnos cuenta que o curramos o nos matamos a defender de ahí, pues las cosas se lo pueden complicar. Sí, físicamente están muy muy bien, vamos, mejor que nosotras, evidentemente, están preparando este clasificatorio y tal. Y muy muy me gusta la movilidad que tienen, me gustan chavalitas que prometen. Algunas muy muy interesantes, pero bueno, creo que ya están jugando a la vez y todo esto, así que difíciles de tocar y todo. Bueno, ¿cómo, cuándo, mejor dicho, empieza a funcionar, a robar una maquinaria de fichajes de nueva casa? Bueno, como sabéis, al final de esta semana ha llegado el presidente. A pesar de ello, bueno, ya hemos estado intentando contactar con gente, intentando pensar en gente. Pero bueno, a partir de este jueves, a partir de este viernes, pienso que ya se podrá decir cosas, se podrá ver un poquito cómo pinta el año que viene. Fulema puede ser jugadora del equipo, puede ser, Fulema puede ser muchas jugadoras.